Oiga bien, camarada, un pie mío, semiplano, un pie, amígdolas. Ya con las amígdolas me descartaron completamente. Vino el mayor, que era un doctor con grado de mayor, que me examinó, me dijo, tú no estás apto para el servicio militar, me dijo él. Vengo yo y le respondo, disculpe a mi mayor, le dije, pero yo soy clase en la tercera brigada y a mí no me dificulta para nada lo que usted me está poniendo como impedimento. Él se quedó así, vino y firmó la hoja y la selló diciendo no acto al servicio militar. Cuando él me da la hoja, vengo yo, camarada, esta fue la marca y no me dijo nada. Se la rompí enfrente de él y se la tiré en el escritorio. Di la vuelta y que me salgo de la escuela. Yo iba, pero encabronado, de veras, encabronadísimo, porque esa era mi ilusión. Así, eso era. Yo nací un 7 de mayo, todo el tiempo iba al cementerio a ver los avioncitos y todo. Decía yo, voy a ser piloto, voy a ser piloto. Y tuve la oportunidad de ir a la escuela y me salen con que por las amígdolas y por un pie plano no estaba apto. Entonces, ¿por qué razón? Cuando a mí me llevaron al ejército, ¿por qué no me hicieron el examen físico? Y ahí nos hubiéramos evitado tantas cosas. Pero no, como yo jugaba a fútbol, en trote, a todos los cabos me los acababa. Yo estaba preparado físicamente mejor. Que me hicieran leña con rodito, petróleo y todo eso es diferente. Pero en trote, en flexiones. Total de que salgo de la escuela y viene un camión de la Fuerza Aérea. Y me empiezan a gritar ahí dentro de la escuela, civil chuco, recluta. Vengo yo y como iba molesto, solo me di vuelta y les dije, recluta será la que los parió. Así les grité. Que se bajan dos soldados. Y que me siguen. Me pone uno la mano en el hombro y me da vuelta. Cuando me da vuelta, solo me dice, ah, Di Cabo Bermúdez, ¿cómo está? Habían sido unos reclutas que yo había tenido en el puente Cucatlán. Así que yo dejé de examinarme dos días. Me regresé porque en esos días era el carnaval aquí en San Miguel. A Rigoberto Flores López solo le dijeron que se hiciera unos rellenos en las muelas. González Argueta y el bachiller quedaron. Pero este González Argueta se desertó de la escuela. Solo quedó el bachiller. A ese bachiller yo lo vine a ver aquí como en el 93, allá en Los Ángeles, California. Llegó a un partido y ahí lo vi. Y él dijo, él dijo, alguien le dijo, hey, pregúntenle a Teo, dijo, ¿quién es el bachiller? Él ya era capitán. Es el único de los cuatro que fuimos que quedó. Bueno, las cosas Dios sabe porque las hace. Y se los digo porque cada vez en mi vida, yo tengo 63 años. Y siempre he tenido cambios, ha sido para mejorar. Entonces, cuando a mí me sacan de la escuela, yo llego a la brigada. Y en diciembre llega la nota. Viene mi capitán y pega unos gritos en la cuadra. ¡Teo! ¡Teo! Vengo yo y le ordena a mi capitán. Vení para acá, cabrón, me dijo. Yo te mandé a la escuela para que quedaras, me dijo. ¿Qué es esta mierda? Así. La hoja, donde yo estaba descartado. Vino y me agarró y me empezó a golpear, pues. Me empezó a golpear. Después me agarra mi teniente Mendeflores. Y me dice, vení culito, ¿cuál es el problema por el cual no quedaste en la escuela? Oh, porque tengo mal, padezco de las amígdalas y soy un semiplano, un piele. Y me dijo, aquí nosotros no nos fijamos en eso, si te falta un dedo, me dijo. Aquí nosotros lo que queremos es gente que dispare. Eso me dijo. Porque era uno de los oficiales que, en primer lugar ese oficial, me hizo quitarme el bigote. Un día me llamó y me dijo, Hey, culito, vení para acá. ¿Qué tenés en la cara? Y le digo, no tengo nada, mi teniente. Sí, me dijo, tenés algo en la cara. Acercáteme. Cuando yo me le acerco, viene él y me agarra con estos dos dedos aquí el bigote y me levanta. Diez, para que te quites esa mugre de tu cara, que ves que yo ando igualmente, porque él era barba completa, pero él se rasuraba. Así que yo ahí, como pude, me encontré una gilegba toda mojosa y me corté. Me agarraba de pila. Y se le fue a presentar ya sin el bigote. Me le voy a presentar. Miren, camaradas, otra de las cosas, yo no sé si mi cabo Gil la pasó. Cuando uno está de clase de servicio, yo me fijaba. Bueno, en una ocasión me hicieron. Aquí me tiraban la tabla. Yo me fijaba. Esto les quiero comentar. Como clase de servicio, mi madrecita vendía adelantares en el mercado. Y un día yo le dije a mi madre, mami, le dije, ¿por qué no me hacen unos delantares bordados bien bonitos para dárselos a las nanas? ¿Cuántos querés? Quiero seis, le dije. De esos delantares que se ponían acá con bordados y toda la cosa bien bonita, vengo yo y se las llevo a las nanas. ¡Ja, papito! Ahí viene el cabo de la de apoyo. ¡Ay, era el primero! Y los demás de las unidades enojaban. ¡Ey, si ese cabrón viene de último! ¡Nani, madre! El cabo de la de apoyo era el querido de las nanas. ¿Se ganó? Sí. Me las gané a las nanas. En una ocasión, en una ocasión, como clase de servicio, me hacen falta dos soldados a la hora de las cinco de Rencho. Miren, camarada, yo contaba, contaba y contaba y los sargentos solo decían, ¿a qué hora lo vas a parir? ¿A qué hora vas a parir a los soldados? Y yo decía, ¿y quiénes faltan? Mírense entre ustedes, ¿quiénes son los que faltan? Y eran dos cabrones antiguos, más antiguos que mí. Y uno de ellos no me respetaba. Así que, vino González Campos, el sargento que iba a ascender a Oficial, y me dijo, 10 para que estés en el Pino. No, hombre, ya como chango estaba yo agarrado así, de la rama, y me tiró la tabla y me dijo, dame parte de ahí. Y cuando yo empecé a darle parte, él solo gritó, una fila frente al Rencho, Carrera Mar, dijo. Y ahí me dejaron hasta como a las ocho de la noche. Yo allá arriba, en el Pino. Y llegó Dominguez Amaya, el sargento, y me dijo, el Tebo, bájate, me dijo. Cuando encontré a esos dos soldados, me dijo, San Pález y Cabal. Después de Retreta, agarré los dos soldados. Agarré en el 90, los dos, le dijo. Y los puse a bombear. Viene el Coreja Maya, el sargento que me llevaba de pila a mí, me hacía leña. Solo me dijo, eh, Bermúdez, ya dejen paz a esos soldados que vayan a dormir. Y yo dije, está bueno, está bien mi sargento. Porque ese sargento, en una ocasión, me zampó 500, papá. Me zampó 500 y lo estoy viendo cuando está roncando. Y yo a la par de él, haciendo las 500. Cuando terminé de hacer las 500, me daba no sé qué, darle parte, ¿no? Parece de chiste, es una vida de loco. Lo toco suavemente, mi sargento, mi sargento, y da el cabrón. Le doy parte que ya cumplí su orden a hacer 500. Y me dice, aunque parezca chiste, échese otras 500 por haberme despertado. Así me agarraba ese Corea Jamaya. Y muchos camaradas, yo he oído que dicen que el castigo lo hace a uno ser más enérgico. Es mentira. Un soldado no necesita ser castigado. Yo a mi gente, no les voy a llamar gatos como otros veteranos o camaradas les llaman a sus soldados. Gatos o lo que sea. No. Yo a los soldados, yo los respetaba. Y en mi vida militar, solo a un soldado yo castigué con tres garrotazos. ¿Y saben por qué razón? Porque llegamos al puente Cocatlán y reuní a mi sección. Y les dije bien claro, el que me han detomado, sí, yo había marqueado cuando fui cabo, yo ya había marqueado. Ya de su sargento, ya era otro trabajo, otra posición y un poquito más. Ya me dejaban, ya tenía otros privilegios yo como su sargento. El que ande tomado y el que ande disparando, aquí lo voy a poner a chicharronear en la calle. No hombre, no había pasado ni una hora. Cuando ya andaban allá, bup, 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 y yo, hey, vayan a tres mesos que andan disparando. Siete. Siete que andaban disparando, tomado. Y uno se me fue tres días. Un recluta, tres días a la barca, al cantón de la barca, de ahí está cerca, tres días con todo el equipo. A ese soldado fue el que yo le pegué tres garrotazos. Y le dije, ¿sabes por qué te voy a castigar? No, sí, mi sargento, yo estoy de acuerdo. Y todavía andaba tomado cuando le pegué los tres garrotazos. Andaba aquí lleno de menta, la boca, cuando le pegué los tres garrotazos. Ese soldado, que yo castigué, ese soldado llegó al beneficio de café donde yo trabajaba cuando yo salí de bajas. Yo era electricista. Llegó él y se me acercó por detrás y solo dijo, Ajá, mi sargento Bermúdez Amaya, así, ajá, ajá, mi sargento Bermúdez Amaya, cómo estamos, me dijo. Y me doy vuelta y lo veo y le digo, ajá, abárcale, andas buscando que te pegue otros tres garrotazos, ¿o qué le digo? Así, yo ya de civil. Y me dijo, no, mi sargento, yo sé que la regué, me dice, yo estoy de acuerdo, el castigo y todo. Pero a mí no me gustaba el maltrato que se le daba de pura gorra, de pura gorra, unos castigos. Yo vi golpear a soldados con garrotes, como que eran beisbolistas agarraban el garrote. Sin lástimas. Sin lástima para pegar. Soldados que se agarraban a un árbol y pasaban 25 cabrones a darles un garrotazo cada uno. Eso no te hace que tengas más coraje. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahí agarras un odio, un odio contra la persona que te está golpeando. Y sin deberla. Está bien que cometa falta y te castiguen, pero no de esa forma. Viene 1983. 1983. Esto nadie de la tercera brigada lo ha hablado. Y si lo han hablado ha sido poquito. Yo estuve presente, lo viví, y el día siguiente lo viví. Y ahora ustedes lo van a saber. El 3 de septiembre de 1983, Mena Sandoval ataca la tercera brigada de infantería. Dos días atrás, yo andaba de licencia. Y yo me presento, ese día sábado, me presento a las 8 de la noche a la tercera brigada. Es el 3 de septiembre. Esta es mi casa. Aquí mi madrecita, me acuerdo, que solo se me quedó viendo cuando yo me fui. Llego a la compañía y me pongo de fatiga. Salimos a formar retretas. Cuando están, no estaban todas las unidades. Había, estaba la segunda, la tercera y la compañía de armas de apoyo. No estaba la cuarta, no estaba la quinta, no estaba la segunda, no, la segunda estaba. No estaba la primera, ni los cazadores. Viene, cuando le dan parte a mi coronel Jaime Ernesto Flores, viene mi coronel, textualmente, oigan bien, textualmente, él dice, se espera un ataque para hoy a las 11 de la noche a esta unidad militar, por conocimiento de inteligencia. Así que, se le van a designar sectores, porque no quiero que vayan a salir disparando a los locos, dijo mi coronel. Dice, la compañía de armas de apoyo va de seguridad externa. Viene mi capitán Vene, Miguel Francisco Vene Escobar, y le dice a mi coronel, disculpe a mi coronel, le dice, pero a mi compañía de armas de apoyo le toca guardia de prevención el día de mañana. Entonces vienen y le dan el hueso a la segunda compañía, a la de mi capitán Margarito Amaya Chavarría, para que dé seguridad externa. Entonces vienen y designan los sectores, como la compañía de armas de apoyo, como del tercero, cuarto y quinto garitón, que saliéramos, ¿no? ¿Ok? ¿Han pasado qué? ¿Cuarenta años? Digamos, cuarenta años, ¿no? En aquel momento no te pones a pensar las cosas, porque se dan. Pero ahora, después de tanto y ahora con tanto video de Tocho Morocho, yo me he puesto a pensar, ¿a qué horas mi coronel se dio cuenta, o le informaron de que la brigada iba a ser atacada? ¿O si realmente creían que iba a ser atacada? ¿A qué horas se dio cuenta él? Porque nos informan a las nueve de la noche. Era como para poder sacar gente temprano, a unos cinco kilómetros o algo, si iba a esperar un ataque. Pero bien. Hacer anillos alrededor del... ¿Sí? Pero bien. Nos vamos a la cuadra y vengo yo, agarro mi sección, ya como subcargente yo tenía el mando de mi sección, y los pongo a hacer aseo de armamento, a todos. ¿Cuál fue el error? Y se los digo así, fue un error. Yo en calzoncillo. Toda la unidad en calzoncillo. O sea, como que no tomamos en serio las palabras de mi coronel. Ya viendo televisión en el catre, a las once de la noche, con tres minutos, cayó el primer bombazo. Y ahí salimos todos para afuera. Ahí salimos. Allá en el suelo, todos tirados en calzoncillo, y cayendo los bombazos de 81, y pegándole las cuadras. Entonces vengo yo y le digo a Flores López, es más, los demás subcargentos llegaron a verga. Domingo Jamaya, Urbina Castillo, a verga. Salimos en calzoncillo y le digo a Flores López, metamos a la gente que se equipe. Y hicimos que la gente entrara, se pusiera su uniforme, sus botas, pantalón, todo, camisa y su arnés y todo. Yo se me olvidó en ese momento de los bombazos, a dónde tenía que irme. Y yo agarro un grupo de soldados y me voy para la Guardia de Prevención. Y cada vez que oía yo los tres bombazos que salían, pum, 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 a ratitos oía la aspa, ¿no? Se venía dando vueltas y se oía. Y yo solo contaba, eran como 10 o 11 segundos que tardaba la granada en caer. Y yo le gritaba, tenderse, y todos los tendíamos. Y corrimos para la Guardia de Prevención. Ya estando en la Guardia de Prevención, yo quedé solo. Quedó solo en el aspa, en el aspa, no, en el asta, en donde ponen la bandera. Ahí, en ese sector, yo quedé solo, rodeado de los camiones magiros. Y caía una granada como a unos 15 metros, a 10 metros, otra granada, y solo oía los gritos, ayúdenme, me pegaron. Pero todo esto estaba eso, era una oscurana. Y los garitones que no dejaban, era como una unidad de recluta, no dejaban de disparar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!